Sala porque se hace macho, me vuelvo a volar a salir de ti, me naciendo por la vida para ver con tu tiempo y tu tiempo que os lo habrá y el destino que nos sube y que nos prepara Son mis amigos en alla en pasamos las solas con tu tiempo y tu tiempo que os lo habrá Son mis amigos en alla en pasamos las solas Oh, 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 mis amigos No hay ni manera Todas las tres cosas que son Son Así se ve Vamos a ver, arriba Estoy cansado de salir de noche Siempre la misma gente Estoy flipando de que la gente se mete Y cuáles te lo reinvente De nada Es una polémica violente Está caliente Está avanzado Vamos a pedir puente Todo lo que quiero con mi gente Hasta que la violencia Quienes que me lloraba Fue la fuente Fue un picado Que se ponga en esta puta Como hace que es diferente Si me voy a hablar No hablo con la patria Si no me olviden Para no pasar Un cansado de salir de noche Solo me lose formando Quiero cambiar Quiero cambiar Lo que quiero cambiar El cielo me viene a la pasada Pensado ya siempre lo mismo Ahora mismo es todo lo que quiero confiar Mirame en realidad Todo se veía que era un poquito De normalidad Mirame, mirame, mi amor Cuando me abriste tu abuelo a la pata El aplauso para estar aquí y que se vea